Los dos vivimos con la misma angustia Los dos vivimos con la misma pena Los golpes duros que nos dio la vida Nos ha obligado siempre a desconfiar Los dos debemos intentarlo todo Llenar de besos lo que fue dolor Ya no dudemos de que nos queremos Y ya terminemos de tanto sufrir Los dos nacimos para amarnos tanto No derrames llanto Vamos a vivir Los dos debemos intentarlo todo Llenar de besos lo que fue dolor Ya no dudemos de que nos queremos Y ya terminemos de tanto sufrir Los dos nacimos para amarnos tanto No derrames llanto Vamos a vivir No derrames llanto No derrames llanto No derrames llanto No derrames llanto No derrames llanto